Dejame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida Lo que yo daría por tenerte al día Y si me como la cabeza por la noche solamente digo Lo hago para tenerte un reto más conmigo 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 Maestro, buenas noches Miren Con el tema de La Berizo Es un grupo argentino La Berizo Pues empezamos este video Número 306 De información relacionada con el COVID-19 Entonces Desde la primera semana Desde la primera semana de De febrero Precisamente el día 6 de febrero El día 6 de febrero Pues sale la noticia En la jornada Del tema Que es Pues este Este tema Que es el nombre Que es el nombre de este video Que es el nombre de este video Secuelas neurológicas En 15% De personas que se contagiaron Según Este Un especialista Entonces hay un documental Digo hay un documento Hay una Hay una nota De la jornada Del periódico La jornada Del domingo 6 de febrero Del 2022 En la página 7 Ya estamos a Ya estamos A 1 de marzo Del 2022 Entonces El 6 de febrero Domingo 6 de febrero Salió la nota Pues publicada por Carolina Gómez Y Laura Poi Carolina Gómez Y Laura Poi Entonces Hablando De secuelas Neurológicas En el 15% De personas Que se contagiaron Del COVID-19 Pues nos dice que Aurora de 28 años Fíjense Aurora de 28 años Se contagió En la primera ola De COVID-19 Y aún enferma O aún enfrenta Múltiples secuelas En tres meses Aurora Este Pues va a cumplir Dos años De que se contagió Ella es la que dice Ella comenta Que sufre O que Que sufro Dice Sufro Daño renal Broncoespasmos Inflamación de oído Caída de cabello Y alergias Y su sistema inmune Se ha vuelto loco Eso es lo que dice Este Saludos Marta Escobar Irma González Saludos Eso es lo que dice Aurora Dice que sufrió Daño renal Broncoespasmos Inflamación de oído Caída de cabello Y alergias Y dice que su sistema inmune Se volvió loco También presenta Niebla mental El tema Niebla mental Es un tema Que hace poco vi Que lo iban a tratar Que lo iban a tratar Que lo iban a tratar En uno De los webinar O de los videos Que hacen compañeros De educación especial Y no se si es En el colectivo Educación especial Hoy No se Pero el tema Era niebla mental Entonces dice Aurora Que ella también Presenta niebla mental Y que de acuerdo Con expertos En neurología De la universidad De Columbia Estados Unidos La niebla mental Es un síndrome Neurológico Que genera Pérdida de memoria La niebla mental Es un síndrome Neurológico Que genera Pérdida de memoria Problemas para Asociar palabras Con los objetos Falta de concentración Y dificultad Para realizar Labores simples Lo repito Nos dice El especialista De la universidad De Columbia Estados Unidos Que la niebla mental Es un síndrome Neurológico Que genera Pérdida De memoria Problemas Para asociar Palabras Con los objetos Falta de concentración Y dificultad Para realizar Labores simples Entonces la doctora En neurociencias Lucía Ledesma Torres Es otra especialista Y es jefa Nacional de salud Mental En la dirección Normativa De salud Del instituto De seguridad Y servicios sociales De los trabajadores Del estado O sea Del ISTE Ella dice Que se estima Que cerca del 15% De las personas Que han tenido COVID-19 Enfrentarán Enfrentarán Secuelas Neurológicas Neuropsiquiátricas Y neurocognitivas Ah caray Eso está Más complicado Entonces Se cree Que el 15% De las personas Que se contagiaron Al principio Con el COVID-19 Pues se cree Según la doctora En neurociencias Lucía Ledesma Torres Del ISTE Pues que El 15% De las personas Que han tenido COVID-19 Enfrentarán Secuelas Neurológicas Neuropsiquiatras Y neurocognitivas Entonces Esas secuelas Neurológicas Esas secuelas Neurológicas Pues es Lo que a Revitas Le llaman Niebla mental Que fue lo que presentó Aurora De 28 años En entrevista Con la jornada Esta doctora Señaló Que quienes Presenten Estos síntomas Deberán Permanecer Deberán Permanecer En seguimiento Preventivo Y hacer Hacerse una Exploración general Después de la infección En el caso De la variante Omicron Los malestares Suelen ser Más leves Más leves Y los efectos Neuropsiquiátricos Neurocognitivos Y neurológicos No son tan patentes Pero falta Falta investigar Al respecto Falta investigar Al respecto Déjenme saludar Aquí a Doris de Rojo Alex González Buenas noches Alex González ¿Cómo estás? Marta Escobar Marta Escobar Dice Un gusto maestro Es una realidad Preocupante Aquí en Argentina Hay muchos casos Con este tipo De secuelas Marta Escobar Es una compañera De Argentina Y ella nos dice Ella nos comenta Que En Argentina Hay muchos casos Con este tipo De secuelas O sea De secuelas Neurológicas Neuropsiquiátricas Y neurocognitivas Y neurocognitivas Muy bien Gracias Doris Saludos Que estés bien Jaime Romero Saludos ¿Cómo estás? Entonces maestros Pues hay que tener cuidado Este Como quieran De no seguirse contagiando Eso de que En Nuevo León Ya está Al cien por ciento El aforo Según el gobernador Samuel García Pues Está al cien por ciento Pero el COVID existe Todavía está El COVID se hizo presente Cuando se presentó Cuando se presentó El primer caso Se hizo presente Cuando se presentó El primer caso El primer contagio Y el COVID Va a dejar de existir Cuando haya Cero casos Cuando haya Cero casos Entonces pues Para que buscarle Eso Eso De que el aforo Es del cien por ciento Y todos a las escuelas Y todos a los trabajos Bueno Y relacionando Con que el COVID Todavía existe Entonces Pues lo único Que nos dieron permiso Es de salir A contagiarte Si no te cuidas Eso del cien por ciento Los aforos Pues lo único Que nos dio Un permiso Es de salir A contagiarte Si no te cuidas Porque Este Pues porque existe Porque existe Todavía el COVID Existe todavía El COVID Yanet Díaz Yanet Díaz Jefa de gestión De la clínica De la OMS Organización Mundial De la Salud Ella dice Que las escuelas Pueden ser Pueden ser De nueva aparición Tras la recuperación Inicial De un episodio agudo Fíjense Según Yanet Díaz Que es la jefa De gestión Clínica De la OMS Organización Mundial De la Salud Ella dice Que las secuelas Pueden ser De nueva aparición Tras la recuperación Inicial De un episodio agudo O bien Pueden persistir Desde el inicio De la enfermedad O sea Ahí las vas a tener Además Los síntomas También pueden Fluctuar O pueden Haber recaídas Con el tiempo Entonces Aquellos que se Aquellos Que se Contagiaron Desde el inicio Pues pueden Volver a recaer Y pueden Volverse a presentar Los síntomas Y hay algunos Hay algunos Este Que se Contagiaron Que Los síntomas Los síntomas O las secuelas Los van a Los van a acompañar Pues un buen tiempo En su vida Aida García ¿Cómo estás? Aida García Saludos hasta Tijuana Antonio Antonio Tiene 27 años Y en enero De 2021 Se contagió O sea Hace dos años Y dice él Apenas sentí Molestias Pero al cuarto día Perdí el olfarto Y la audición Del oído izquierdo La cual Recuperé Semanas después Pero no he vuelto A oler Como antes No he vuelto A oler Como antes Nadie puede decirme Dice él Antonio De 27 años Dice Nadie puede decirme Si volveré A tener Un olfato normal Además Me siento cansado Saludos María Guadalupe Rodríguez Flores Dice Aida García De Tijuana Dice Aida García De Tijuana Dice Aún No logro Sentirme Al 100 Después del COVID Muy bien Aida Cuídese Mucho compañera Saludos Hasta Tijuana Saludos Hasta Tijuana Igualmente Aida Saludos Y bendiciones Javier De 40 años Quien presentó Síntomas Moderados En marzo Pasado O sea En marzo Del 2021 Señaló Salí sin problema De la infección Pero a los pocos días Me di cuenta De que olvidaba Palabras Básicas Básicas Como mesa Puerta Vaso Sabía que Sabía que eran Sabía que eran Pero había olvidado Cómo pronunciarlas Ha pasado casi un año Ha pasado casi un año Desde marzo de 2021 Ahora marzo de 2022 Y estos episodios Se han reducido Pero no han desaparecido Del todo No han desaparecido Del todo Normalicia Rodríguez Cruz Saludos ¿Cómo estás? Dice Doris de Rojo Dice Saludos Polo Y efectivamente Debemos continuar Con los cuidados Mientras esto No desaparezca Totalmente Desafortunadamente El discurso político Ha hecho Que las personas Relajen Estas medidas Y es cierto Eso Del 100% Los aforos Hace que las personas Que los ciudadanos Relajen las medidas Pero el COVID Existe Maestros El COVID Existe Todavía Hay contagiados Y hay muertos Cuando Cuando dijeron El 100% De De aforo En todos lados Pues ese es un permiso Tómenlo si quieren Como un permiso Para salir A que se contagien Y ustedes Sigan manteniendo Por un buen tiempo más Sigan manteniendo Por un buen tiempo más La sana distancia El uso de cubrebocas El lavarse Las manos Con jabón Este O con gel Antibacterial Porque El COVID Apareció Cuando se presentó Un caso El COVID Va a desaparecer Cuando haya Cero casos Entonces Eso De 100% De aforo Pues ya está Permitido Pero no hay que Confiarse Saludos Roberto Campo Hasta Hasta El bello estado De Querétaro Dice El Instituto Mexicano Del Seguro Social Reportó 220 mil 907 Personas Con secuelas Post-COVID Atendidas Hasta el tercer Trimestre De 2021 O sea El tercer Trimestre Pues es Julio, agosto Y septiembre Julio, agosto Y septiembre Lo repito El Instituto Mexicano Del Seguro Social El IMSS Reportó 220 mil 907 personas Con secuelas Post-COVID Atendidas Hasta el tercer Trimestre De 2021 Con afectaciones Físicas Y mentales Y algunas De las Algunas De las Molecias Que presentan Los pacientes Son Fíjense Algunas De las Molecias Que presentan Los pacientes Son Según el IMSS Falta Falta De aire Dificultad Para respirar Cansancio O fatiga Luego de Actividades Físicas De bajo Impacto Dolor En el Pecho Cabeza O Muscular O sea Dolor En el Pecho En la Cabeza O en Músculos Palpitaciones Problemas De memoria De concentración O para Dormir Eso es Lo que Dice Eso es Lo que Dice Este El IMSS Eso es Lo que Dice El IMSS Este Maestros Pues ese Ese es Ese es Todo el Video Ese es Todo el Video Este Que les Quiero Que les Quiero Compartir Sobre Las Escuelas Del Del COVID El El 15% De las Personas Que se Contagiaron Es un Informe Del Del 6 De Febrero De 2022 En la Página 7 Del Periódico La Jornada Con entrevistas Que le hicieron A especialistas A neurólogos Este Agentes De la OMS Del Issste Y Del IMSS Y Esos son Los datos Que hay En mi Caso Me he dado Cuenta Después De que me Contagié Ya Aliviado Que Hago Un Video Y cuando Lo vuelvo A escuchar Este Que lo pongo Para escucharlo Y ver Que es lo Que dije Me doy Cuenta Que a veces Digo Una o Dos Palabras Que no Son O unos Datos Que no Van En el Video Por ejemplo En el Video Del 24 24 Febrero En la Noche Dije Dije Estamos A jueves 24 De Febrero Del 2012 En lugar Del 2022 Y que Tiene Que ver El 2012 Con El 2022 Nada No me Di Cuenta Cuando Lo estaba Haciendo El Video En la Fecha Y cuando Escucho El Video Dije Caray Porque Dije 24 De Febrero Del 2012 Estamos En el 2022 Y eso Eso Me Preocupo Espero Que no Vuelva A pasar Y que No Sea Que sea Un lapsus Y no Sea Una Secuela Del COVID Y no Sea Una Secuela Del COVID Porque Pues Si Este Ya Le Digo Hay Personas Que Se Quedan Que Se Quedan Con Este Como Como Dice Aquí Que Se Quedan Con Secuelas Neurológicas Neuropsiquiátricas Y Neurocognitivas Entre Las Neurológicas Va La Niebla Mental Que Es Un Síndrome Que Genera Pérdida De Memoria Problemas Para Asociar Palabras Con Los Objetos Falta De Concentración Y Dificultad Para Realizar Labores Simples Y Y bueno Hay Otra Hay Otras Variantes Que Les Estaba Comentando Que Dice La Organización Panamericana De La Salud Fíjense También La Organización Panamericana De La Salud Dice Este O emitió Una primera Alerta Epidemiológica Sobre Las Complicaciones Y Secuelas Neurológicas Y Señaló Que Las Afectaciones No Solo Son A Nivel Pulmonar También Hay Daño Al Sistema Nervioso Central También Hay Daño Al Sistema Nervioso Central Y La OMS Y La OMS Dice Este Entre Las Secuelas Fatiga Dificultad Para Respirar Disfunción Cognitiva Y Otros Síntomas Que Repercuten En El Funcionamiento Cotidiano Maestros Pues Hay Que Cuidarse Hay Que Cuidarse Y El IMS Pues Nos Dice Que Entre Las Secuelas Post Covid Falta De Aire Dificultad Para Respirar Cansancio O Fatiga Luego De Actividades Físicas De Bajo Impacto Dolor En El Pecho En La Cabeza O En Los Músculos Palpitaciones Problemas De Memoria De Concentración O Para Dormir O Para Dormir Cuidense Muchos Maestros Primero De Marzo Este Ya Vamos A Llegar A Los Dos Años De Que Se Suspendieron Clases Pues En Todo En Todo El País En Todo México Las Escuelas Pues Están Recuperando Hay presencialidad De alumnos y maestros En las escuelas Mucha presencialidad En las escuelas Entonces No hay que confiarse Aún No hay que confiarse Aún Este Y que los casos De contagios Van Van a La Baja Y que Los Muertos Por COVID Van a La Baja No hay Que confiarse Este video También va Para Pues para YouTube Para YouTube Ahorita se va El video Para YouTube Dice Este Pues bueno Un saludo Aquí a A Marta Escobar De Argentina Y si que Hay muchos casos Con ese tipo De secuelas Gisara Martins De Belo Horizonte Brasil Gisara Martins De Belo Horizonte Brasil Pues también Comunica ella Cómo se dan Los casos O cómo se han dado Los casos Allá en Brasil Alex González Buenas noches Gracias por Comunicarte Marta Escobar Jaime Romero Saludos Doris de Rojo Saludos Y todos los demás Que vayan a ver Este video Pues cuídense mucho Hay que seguir Manteniendo Pues La sana distancia Usar cubrebocas Lavarse las manos Con jabón O bien con gel Antibacterial Y seguirse cuidando Manten Y seguirse cuidando Para que no venga Una quinta ola Para que no venga Una quinta ola Como en otros países Pues Les llegó Una quinta ola Y parece que hay uno En la sexta ola Pero esperemos Que esto ya se calme Y se desaparezca Buenas noches Saludos a todos Cuídense Acuérdense De todas las personas Que se contagiaron Sobre todo al inicio Al inicio de la pandemia Pues el 15% Según los estudios Presentados Pues Les quedan secuelas Permanentes Neurológicas Neuropsiquiatras 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 Y neurocognitivas Y todas las demás Que ya les comenté Cuídense mucho Buenas noches Compartan Este video Y sobre todo La información Sobre todo La información ¡Gracias! ¡Gracias!